Para el ex procurador de la república Alberto Novoa, en la zona de Guaspán, lugar donde existen enfrentamientos entre indígenas y colonos, se debe al vacío del poder estatal. Recordemos que por la ley de autonomía ellos tienen sus propias reglas de elección, de permanencia, de funcionamiento, y estos no pasan por el filtro estatal. Esta es una zona en que el Estado tiene poca presencia, hay un vacío de poder estatal en esa zona. Tratar de intervenir con fuerzas militares provocaría un verdadero caos, pues los enfrentados tienen sus propias reglas territoriales, agrega Novoa. Ahí en esa zona existen tres fuerzas, las fuerzas del ejército con su batallón ecológico, la fuerza de los mayangas con sus propias estructuras militares, la fuerza de los colonos, que también tienen algunas estructuras militares, ¿verdad? Y esporádicamente las fuerzas del narcotráfico, que de darse una solución de carácter, o tratar de darse una solución de carácter militar, vendría a crear un verdadero problema de caos. Gracias. Gracias.